¿Te imaginas ir a un supermercado y encontrarte con Justin Bieber, las Kardashian o hasta con el mismo Spider-Man? Pues en Estados Unidos hay un supermercado que no solamente es caro y exclusivo, sino que también es único y exclusivo para las celebridades. Hace poco el youtuber Clavero lo visitó para mostrar cómo es tan lujoso. Hoy vamos a ir a hacer la compra al supermercado más caro del mundo. Esta tiene male parking para quienes van a comprar sus verduras. Y ojo, si no tienes mucho dinero, tendrás que estacionarte en un lugar que está a más o menos unos 2 kilómetros del super. Todo lo que venden ahí es 100% orgánico, lo que explica por qué sus precios son tan elevados. Pero eso no parece tan importante a nadie, ya que la gente está dispuesta a pagar de más por sus productos. Es tan pero tan exclusivo que puedes ver a la actriz Jennifer Aniston y Leonardo DiCaprio en Chorri Sandalias haciendo sus compras ahí. Este youtuber quería comprobar si ese dinero extra que pagabas valía la pena o simplemente era una trampa para ricos. Y lo primero que notó es que todo estaba impecable y sumamente estético. Cada producto estaba perfectamente colocado, hasta parecía para poder tomarle una foto para Instagram. Pero un bote de sal costaba 17 dólares cuando en otros supermercados lo puedes conseguir a solo 2 dólares. Y es que todo estaba tan exagerado de precio que hasta la sección de comida preparada parecía una obra de arte. Con empaques de vibrios sumamente cuidados, pero claro, esto también se reflejaba en los precios. Otra cosa impresionante fue el cuidado extremo de las frutas. No había ninguna pasada o fuera de lugar. Incluso las sandías y las papayas estaban sin semillas para evitar las molestias a la hora de comerlas. Las carnes alcanzaban los 52 dólares, ya que era de la mejor calidad del mundo. Al final, este influencer se llevó solo 8 productos, pero en total superó los 90 dólares. Era como si hubiera hecho compra de una familia entera. Pero antes de irse, probó uno de los productos más famosos de ese lugar. Que era un batido que costaba 18 dólares, casi 4 veces el precio de una bebida en Starbucks. Que ya de por sí es caro, sin embargo, la experiencia fue todo lo contrario a lo que esperaba. El smoothie estaba realmente delicioso y no se parecía a nada que hubiera probado antes. Muchos de sus seguidores indicaron que con el dinero gastado hubiera podido cenar en un buen restaurante. Porque el precio extra no valió la pena y parecía que todo era marketing. Y así atraer a compradores y hacerles salir con uno o dos autógrafos de celebridades. Y cuéntanos, ¿crees que vale la pena pagar este dinero extra para comprar en este supermercado? Déjanos aquí tus comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a mi canal para que YouTube te notifique cada vez que nosotros subamos un video. Nos vemos hasta la próxima. Chau.